Hey muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un servidor no premium que he estado jugando desde hace algunos días y quería compartir con todos ustedes Este servidor funciona en las versiones 1.8 en adelante, y como verán pues en si el lobby es muy bonito y tiene bastantes minijuegos Los minijuegos con los que cuenta este servidor que es AkarCraft es Skywars, también contamos con Escapa de la Bestia, contamos con Eggwars, con KitPVP, con OpPVP También contamos con Survival que es algo bastante genial, con Facciones, también contamos con Skyblock que futuramente podría ser una serie Con Creativo, con Bedwars, con Captura a la Lana, también tenemos ShowPVP que es como un PVP normal Futuramente contaremos con Prisión, con FullPVP, con Juegos del Hambre y también contaremos con otros minijuegos Y pues en si voy a poner una partida de Skywars para que vean que tal va el servidor y pues más o menos como son los mapas aquí Así que comenzamos Y bien nos encontramos aquí en el mapa de Pac-Man, estamos jugando con lo que sería el PVP actual Pero también se puede jugar con el de la 1.8 y también se puede jugar en los demás minijuegos Así que tenemos por aquí una bonita hacha que va a venir bastante bien, aunque no soy muy bueno con el PVP con el hacha Pero bueno, vamos a lo que sería hacia arriba, es lo que me encanta en si de este servidor es que los mapas son únicos Es decir, no suele copiar como lo que serían muchos servidores no premium que ponen los mapas de Cubecraft o los de otros servidores Pero es sencillo, este tiene pues mapas muy originales y es lo que me gusta más de este servidor Y por aquí tenemos a un tipito que quiere morir A ver, compa... Ok, bueno ya vimos que tiene arco pero yo soy el rey de la lava así que amiguito Ahí está, ok A ver amiguito, no, uy, no, 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 vete para allá Ok, hay que tener cuidado con este PVP porque soy malísimo con el hacha A ver, amiguito, amiguito Aquí lo que tenemos que dejar de hacer es que se cargue el hacha y pues matamos al primero Tenemos su arquito y también tenemos unas cuantas cositas que serían sus pantalones y pues ya Ok, vamos a la próxima isla que va a ser, ponemos esto por aquí, esto por acá y esto por acá Vamos a la isla del fantasmita azul así que hay que tener mucho cuidado Eh, uno de mis mapas favoritos de, pues este servidor es el de KFC porque pues KFC es genial Y hay pollo y papas y cosas de KFC Así que, eh, hola Eh, bueno creo que aquí no hay nadie pero allá adelante veo uno Así que, bien, esperamos que en el fantasmita rosa no haya nadie también Y pues, eh, rápidamente estamos aquí que parece que tampoco hay nadie Ok, no sé si se han matado o algo así pero bueno Vamos a ver el fantasmita café así que hay que tener cuidado porque, eh, pues este sí se ve más preparado Y también algo que me encanta es que, por ejemplo, como ven aquí el anuncio que seguramente se ve muy chiquito Pero tiene un servidor de Discord para poder hablar como si fuera prácticamente un Skype y hablar con otros jugadores Y a ver si podemos matar a, a ver al primero, bueno al segundo más bien dicho Ok, lo vamos a alcanzar aquí A ver amiguito, no, 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 tranquilo, tranquilo Ok, hay que tener cuidado con ese arco, ahí está, a ver, bien, dispara, bien, listo, ok, ok Aquí tenemos al segundo y, uy, no, eh, no, 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 si había alguien ahí abajo Ok, a ver, matamos al primero y a ver si lo podemos, no, sáquete, vete, vete No, 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 amigo, ayúdame, ayúdame Ok, aquí tenemos, a ver, no, bueno, creo que el otro se cayó así que Ok, uno menos, bueno, dos menos porque el otro creo que se cayó Así que bien, manzanador, no, bueno Eh, plato de hongos Por si las dudas tiramos esto, nos ponemos el casquito Y quedamos cuatro jugadores Eh, en sí tenemos bastantes bloques También tenemos, eh, agüita, tenemos la vida Y tenemos muchísimas cosas Y ya quedamos dos Ok, eh, uno contra uno, no sé dónde rayos está el otro A ver si lo podemos tirar de lejos Si es que lo llegamos a ver haciendo puente o algo así También estaré subiendo bastantes, eh, videos de Skywars en este servidor Porque en sí me encantan Y quiero retomar el PvP de la 1.8 Que creo que a muchos les gusta Y yo soy malo en ello Porque como casi no juego el PvP antiguo Pues en sí me siento malo Y prácticamente creo que soy malo Pero veremos, eh, pues qué tal me va cuando lo vuelva a jugar Así que a ver, eh, a ver, eh, cuidado Porque si no, me voy a caer Me encanta el Pac-Man de ahí en medio O sea, es súper genial Y, eh, ok, a ver No, puede ser Bueno, ok, ya lo vimos Así que lo que vamos a hacer es intentar hacer puente rápidamente Y creo que no me ha visto Así que creo que lo puedo tirar con un flechazo Si llega a hacer puente para el centro del Pac-Man Así que rápidamente vamos por aquí Creo que ya se di la vuelta Porque yo no recuerdo en qué Pac-Man inicié Pero creo que fue en el rojo Así que bien O no, no fue Ah, no hay otro rojo Ok, ni idea en qué Pac-Man inicié Pero bueno Eh, ¿cuál Pac-Man? ¿En qué fantasmita? Así que a ver si le podemos dar Eh, no Ok, eh, lo que voy a hacer es comer manzana de oro Me debería de poner el agua para evitar caer No, 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 no No, no, vamos Nos quedamos en la esquina ¡Nos quedamos en la esquina! ¡No, no, no, no! GG Pues bien, espero que les haya gustado el servidor Los invito a todos a entrar Y a compartir este servidor Nos vemos en un próximo video No olviden compartirlo con todos sus amigos ¡Hasta la próxima!